Karony, ¿cómo están los proyectos para este 2020? Pues feliz, gracias a Dios, entiendo que va a ser un año maravilloso. Hay proyectos en la televisión, en el teatro, cosas novedosas que la gente ya me estaba pidiendo y creo que ya se van a materializar en este año. Proyectos este año, sea en televisión, en cine, en radio también, que nunca había hecho radio y ya creo que esta vez se va a materializar, se va a hacer posible que Karony no experimente los micrófonos, pero esta vez en la radio. Esa fuerza que te dan las redes, ¿tú cómo la manejas, cómo la soportas? Pues yo he aprendido ya a vivir con las redes sociales. Las redes sociales son un medio que te permite llegar a una masa amplia, muchas figuras nos han permitido crecer, conectar con gente del mundo completo y de verdad que es una plataforma que a mí, a Karony, ya quiero de manera específica me permite estar cerca de la gente, sea a través de los mensajes directos, de las fotografías, de las publicaciones, entiendo que acerca bastante a la figura con el público. ¿Me considero una mujer bella? Sí, claro que sí. Gracias. Cuántos minutos más de apoyo. GenteRD.com Viva expresión de Dominicaridad.